Hola a todos, sé que prácticamente ya casi no subo videos, pero no se preocupen, de hecho se está trabajando en las nuevas historias y los nuevos capítulos de Legion Fenix y Libertadores, al igual que se sigue trabajando en las siguientes historias y trabajos, ahorita hemos estado muy atareados con otras cosas un poco más importantes que el propio canal, así que lamentamos la espera, pero créanme cuando les digo que valdrá la pena. Nos vamos a reaccionar, y bueno, creo que ya es obvio a que vienen, lo dice el título, así que vamos a reaccionar juntos al primer trailer de Black Adam, que realmente, con tan solo ver la publicación de que ya se había estrenado, obviamente lo vamos a ver, no sin antes pedirlas que se suscriban, les den like y que lo compartan por favor, ya que nos ayudaría demasiado a este canal pequeño, si me quiere decir, vamos de una vez con el video. No estoy seguro si sea, y creo que me van a meter copy por esto, pero bueno, ya que. Ah, no, sí, sí, sí es. Oh, no manches, ese es el traje de Flash. Oh, no manches. No manches. No manches. I just got a boost, no manches. Ah Necesita, ajá, ajá Eros, sí Sí Hato ¿Estás bien? Oh no manche Ok, te voy a admitirlo Esto se ve súper, súper increíble Tal parece que, ah Eso no es mío, eso no pertenece a nosotros Pero, de verdad, parece que Por fin, después de todo el El exitazo que, a pesar de pandemia Tuvo Marvel, creo que ya DC se está poniendo Las filas como para que, de verdad Hagan algo asombroso Yo digo que primero Va a ser la de Flash, no estoy muy seguro De las fechas aún, pero estoy seguro que Va a ser Flash con o sin retrasos Va a ser la primera esa Para que nos muestren toda la Magnificencia, o Todo lo que, bueno, que venga Bueno, yo me despido, espero que Aigan, les haya gustado Y reitero, por favor Suscríbanse, denle like, compartan el video Y el canal en sí Aquí subiremos Reacciones, videos Y espérenos para el Super Bowl Esperamos que haya trailers de Marvel Y obviamente vamos a reaccionar a ellos Así que, gracias, nos vemos el domingo ¡Gracias! ¡Gracias!